Estamos aquí con John Holloway en la Benemirita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias John por concedernos la entrevista. Muchas gracias a ti. Quisiera preguntarte por tu primer libro, una traducción y coedición junto con Solo Pichiotto sobre textos que estaban escritos en los años 70 en alemán, sobre la relación entre el capital y el Estado en el contexto del debate acerca del papel del Estado dentro de la teoría marxista, principalmente la teoría de Hirsch que vosotros utilizasteis como una crítica al tusserianismo de Pulanzas y Miliband y en el contexto también de justo un año antes, en el año 78, un año antes de que Margaret Thatcher tomara poder en Gran Bretaña desmantelando de facto el welfare state británico. La posición política vuestra era de no defender acríticamente las instituciones del Estado sino plantear una alternativa bajo lo que entonces se denominó Radical Professionals, los profesionales radicales y la crítica al Estado interno a la propia institución. Estoy pensando en el panfleto que se titulaba In and Against the State del año 79 y la pregunta es hasta qué punto, visto en retrospectiva, la posición de no solo solidaridad respecto de la burocracia del welfare state británico fue un error teniendo en cuenta lo que posteriormente vino del desmantelamiento del estado del bienestar, etc. No, no creo que sea un error teniendo en cuenta. Desde que estás hablando de la debatía del Estado interno, debería mencionar que hay una colección de artículos del Estado interno de la debatía del Estado interno, que va a ser publicado en español, un libro de todos los artículos, editado por Alberto Bonnett en Buenos Aires. ¿Y qué pienso de la debatía ahora? ¿Qué pienso de esa posición? No, creo que era muy bien lo que estábamos diciendo. Y creo que lo que aprendimos de la debatía del alemán es que realmente para hablar de la naturaleza capitalista del Estado, debemos hablar de la relación entre el capital y el Estado, debemos hablar de la unidad en separación entre el capital y el Estado. En otras palabras, lo que queríamos hacer era entender el Estado como una forma de la relación entre el capital y el Estado. Y creo que eso es todavía, para mí, de fundamental importancia. Lo que dijiste sobre la posición política, lo que no hablamos de radicales profesionales, no. Lo que dijiste es que si entendemos, si vas a pensar en el capitalista del Estado, si vas a pensar que no es solo un Estado en capitalista del Estado, es un capitalista del Estado. Entonces, si vas a trabajar para ese Estado, que es probablemente mi caso, entonces debemos preguntarles, ¿cómo podemos hablar de la relación entre el Estado cuando estamos contra el capitalismo? Y eso es como empezamos a hablar de estar en y contra el Estado. Yo creo que eso es todavía mi problema. Yo creo que es todavía tu problema. ¿Cómo puedes trabajar? Esto es un Estado universitario. ¿Cómo puedes pensar en trabajar contra el capital en un instituto capitalista? Y lo que diría ahora, es que lo que hacemos es que vamos crear cracks en el universitario. Vamos a crear spaces donde caminamos en la dirección en la dirección de la dirección. Donde decimos que capitalismo es un desastre. Si no empezamos de ahí, entonces vamos a perder nuestro tiempo en el universitario. ¿Cómo puedes pensar en nuestra actividad y las posibilidades de crear anticapitalistas? No, 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 no. Eso parece que es como un problema ahora que era entonces. Partemente, hay un problema, creo, en el Estado en particular, que yo he escrito con cinco o seis otros personas, que fue un problema en ese momento de la gente de la izquierda, de la Partido Laboral, que dijo que podemos cambiar el Estado de dentro. Eso no fue nuestro argumento. ¿Eso fue una interpretación? Era una interpretación que no nos acercamos. Pero me gustaría saber cuáles eran las tesis que se defendían en el mismo y qué relación tiene con la situación posterior de la Unión Europea a día de hoy. En la medida en que, como es sabido, la Unión Europea tenía dos espíritus, más o menos, un espíritu, por así decir, antivelicista, que iba de la mano de una pacificación del continente, bajo el paraguas militar de la OTAN, del NATO, de la organización militar del Atlántico Norte, pero también un espíritu, digamos, de libre mercado, impulsado por Freddy Hayek, la idea de un libre mercado con la imposibilidad de una moneda que marcara límites al déficit fiscal, al gasto social. En fin, hasta qué puntos en la Unión Europea estamos pagando los platos rotos de la armonización social que se estaba buscando en los años 80 y que usted estudió de manera un poco pionera en ese segundo libro. That book was my PhD thesis. I started off studying law and then I did a specialization in European law and then I decided to do a PhD in, basically, in European law at Edinburgh University and it was really my way, I think, of trying to escape from the law was trying to find a way, I think, through the law and beyond it and that time at that time it was very difficult to find anything critical really on the law so I remember it now, I think, as a stage at which a stage that really led beyond to thinking the important thing is to think about capital and the state in it its most immediate consequence was to that at that time there was a whole debate in Britain about membership of the European Union and basically and I teamed up with Sol Pichotto and we wrote an article on that and that said really the conclusion of the article was if we want to talk about the European Union we really have to have some idea of what we understand by a state yeah yeah that's yeah vinculándolo con la cuestión precisamente del Brexit ¿cree que hay una relación entre el debate que se daba entonces en Gran Bretaña y el debate que se está dando actualmente y cuál es su posición en relación con el Brexit aunque sea desde el punto de vista analítico I think that there is not very much direction much connection because the debate at that time this is the mid-1970s was really before it became clear the way in which the European Union would institutionalize neoliberalism basically so it was already clear that it was an authoritarian state form and we said that at the time it's so you weren't for Brexit or some step no I mean I suppose just no I'm against Brexit I'm against Brexit partly because it's been associated with the rise of the right in Europe yeah I'm kind of being also instinctively against Brexit dos libros también coeditados junto con Werner Bonnefeld me parecen muy interesantes en la medida en que se publican en unas fechas clave en lo que podemos llamar reconfiguración de la izquierda a nivel internacional después de la caída de la Unión Soviética post-fordism and the social form a Marxist debate on post-fordist state y global capital national state and politics of money bueno es una intervención en el debate con Yesop por un lado Bob Yesop pero también Clark acerca de bueno temáticas tradicionales de la tradición marxista esto es seguir una relación entre las contradicciones del capitalismo y la lucha de clases cuál es el papel de la acción anticapitalista en el contexto en un contexto de crisis económica yo quise preguntarle sobre principalmente no tanto por el debate como está y como se produjo en esos años cuanto por el problema de cómo caracterizar el presente en el que vivimos es mejor hablar en términos de capitalismo post-fordista en lugar de capitalismo neoliberal capitalismo financiarizado y en qué medida esas esas digamos caracterizaciones o términos para referirnos al estado en el que nos encontramos porque al fin y al cabo capitalismo post-fordista parece que está hablando a las condiciones de producción y por lo tanto a las relaciones de producción mientras que neoliberalismo parece apelar más bien a una ideología o a una especie de ideología estatal y en qué medida esto también está vinculado con el debate acerca de una vez superado el mesianismo de cierto marxismo que consideraba que la clase obrera era el pueblo elegido para hacer la revolución pero en qué medida también la forma en la que definimos el presente determina a quien consideramos dominados y oprimidos por ese sistema si se puede hablar de un capitalismo post-fordista en términos de producción intelectual y por lo tanto hablar del cognitariado o si se debería hablar de un capitalismo deslocalizado donde el concepto es ya el de precariado o si se tiene que hablar de simplemente por ejemplo un nuevo mecanismo neocolonial el cual lo oprimido por excelencia es el indígena en fin ¿cómo ve usted los debates sobre la cuestión de la clase dominada y la caracterización del presente capitalista? Yeah I don't really talk about neoliberal capitalism or post-fordist capitalism I think I just tend to talk about capitalism partly because I find that the use of the word neoliberalism has become more and more reactionary the problem is not neoliberalism the problem is not any set of policies adopted by the government the problem is capitalism and I suppose what I last year especially I was kind of thinking back a lot to the money book the book on money that I edited with Werner Bonafield because I taught a course on the storm la tormenta the Zapatistas organized a seminar on critical theory in San Cristóbal de las Casas in May 2015 and they asked the question they said well we think there is storm coming that we are already in a storm but the storm is going to intensify and what do you think and I decided to organize a course around that called la tormenta and basically around the question of how to understand the crisis at the moment so I suppose how would I characterize capitalism at the moment I suppose as la tormenta and that we're in the middle of this storm that's really a question of trying to see if there's any way that we can think of the storm not simply as a disaster but as a midwife as a partera of a different society other interesting in this reconfiguration of the left after the war Berlin is the edit with Werner Bonner and Richard Boone Cosmas Psychopedis titled Open Marxism Emancipation Marx I would like to ask about that an article in which you think you resume your thesis about Marxism as crítica negativa of the society that is the article of those years the power of those who have power in which you sostiene three tesis in first that Marxism is not a theory about society as as a society in second that the difference substantial between this theory against society and other types of theories against status quo like feminismo ecologism or anti especificism es que no solamente describe analíticamente la situación en la que nos encontramos sino que analiza críticamente la fragilidad del propio sistema y su dependencia respecto de la fuerza de trabajo básicamente que la fragilidad sistémica del capitalismo depende en última instancia del trabajo un pasaje concreto de ese artículo dice lo siguiente si uno piensa en el feminismo por ejemplo se puede decir que se ilumina la opresión social de una pero no tiene una teoría del cambio social no tiene una teoría de la crisis de la dominación patriarcal todas las categorías del marxismo al contrario son constituidas a partir del carácter históricamente transitorio del capitalismo todo el análisis del capitalismo se desarrolla a través de la perspectiva de su fragilidad bien quisiera pedirle que matizar un poco más sus afirmaciones acerca del feminismo porque yo creo que también ha habido diferentes oleadas del feminismo y estamos quizás en una segunda o cuarta oleada del feminismo mucho más crítico y antagónico en el cual se habla por ejemplo del empoderamiento de las mujeres e incluso por así decir y también este toque de un feminismo de corte marxista que muestra por ejemplo la dependencia estructural del sistema patriarcal respecto del trabajo reproductivo de las mujeres que es el elemento fundante a partir del cual se puede estructurar el sistema productivo capitalista eso en primer lugar y en segundo lugar consigue usted que algún tipo de lectura ilegítima de marx hasta donde se puede alargar y extender marx porque también en esos años digamos que marx emancipó demasiado hasta el punto que se llegó a convertir en una especie de crítico cultural postmoderno entonces hay límites en la lectura de marx o en principio se puede utilizar el trabajo marxista y marxiano con la libertad interpretativa máxima marxismo no es una teoría de dominación sino una teoría de crisis somos esa crisis y creo que en un modo todo lo que he hecho desde entonces puede fitcer en eso lo que quiero decir si empezar a decir lo que no necesito es una teoría de sociedad necesitamos una teoría de sociedad la gran pregunta es ¿Cómo on earth do we get out of here? ¿Cómo do we stop this disaster? Which means that we think against society understanding by society present day society This is something that Richard Gunn I think I got the phrase from Richard Gunn And so if you start thinking well how do we think against society then really you are saying well what interest is about capitalism is not to understand capitalism as a system of domination what interest is is to understand the fragility of capitalism to understand capitalism as a world in crisis No And what I was trying to say with the comments on feminism and anarchism is that for me crisis is the central question of Marxism and it seems to me that feminist literature on the whole and obviously this is a complete generalisation and may be completely wrong it seems to me that it's more focused on domination rather than the crisis of domination and the same is true of van der Klee's literature I think whereas Marx I think goes really from I would say from the first sentence of Capital it's about the crisis of the system it's not about understanding the system of domination Is there an illegitimate reading of Marx? Well of course there isn't an illegitimate reading of Marx but there are so many different readings of Marx and the different readings of Marx have different theoretical and political consequences At the moment I'm teaching a course in Capital and basically for me the challenge is to develop an anti-identitarian reading of Marx which really goes back to the notion of open Marxism and the notion that every category has to be understood as as hiding or concealing struggle in other words open Marxism means we need to open all categories and understand try and understand the struggle that they conceal so instead of thinking of money for example just as a category of domination we open that category understand that as a process as an antagonism money is a process of monetization which is constantly contested constantly fought against by people who try to avoid that the monetization of social relations and this is actually a very very bloody struggle that kills thousands and thousands of people each day so yeah I mean it's a question of thinking of saying money is a struggle and the states is a struggle and each struggle I mean each category conceals an antagonism and we obviously are part of that antagonism I would like to ask you for your text seguramente more known to change the world sin tomar the power in 2002 and your 12 tesis on the anti-political that is the great category that you handled as a contrapunt of the called contra-power above all impulsed by the called post-operatists principalmente Negri Hart there you have a distinction that is a distinction canónica that practically comes from the tradition from Spinoza between the potentia and the potestas the power and the power sobre the power as dominación and the power as capacity of agencia for a question puramente etimológica well leyendo los dos textos tanto Cambiar el mundo como Síntoma del poder como las 12 tesis de antipolitica me pregunté por el papel de la autoritas en digamos en lo que sería la antipolitica porque tradicionalmente se suele también contraponer la potestas con la autoritas la autoritas no sería un poder sobre otros de tipo coercitivo sino que sería un poder moral un poder religioso un poder de control más nematológico y no tanto físico violento bien entonces la pregunta que quisiera hacerles hasta qué punto dentro de la antipolitica que por aquellos años pues identifico mucho con el movimiento zapatista caben formas de dominación entre comillas morales o religiosas hasta qué punto la antipolitica acepta dentro de su forma de organización social pues formas de autoridad como las religiosas la virgen de Guadalupe o morales como por ejemplo la importancia por ejemplo de los ancianos dentro de las comunidades primigenias aquí en México en fin por decirlo rápidamente en una sociedad utópica que es imposible seguiría habiendo formas de dominación aunque no estuvieran sostenidas bajo el principio de la coerción sino de la moral o de la religión o de otros mecanismos de autoridad no creo que lo que usted dice es muy interesante creo que es probablemente correcto creo que si miras a las categorías siempre siendo antagonistas eso significa que no tendríamos nada 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 que no hay que ver que los dos sines interpenetrar en la ley en el caso de los zapatistas sí esas formas de autoridad existen undoubtedly formas de poder existen también Pero creo que lo importante es realmente el movimiento y el trastorno de desarrollar un colectivo poder también. Y creo que lo importante es que se sienten conscientes de estas contradicciones. Y uno de los más atractivos de los zapatistas es precisamente que se han sido aware de eso desde el principio. Y dicen, bueno, la Issa de Eliene, se organizan como un arma, pero este no es el tipo de sociedad que queremos. Un arma significa hierarquía. Porque, you know, we have a part of our struggle to overcome ourselves, to dissolve ourselves. Y, yeah, I think that's right. No, it's the same, I think, with all the debates about horizontality over the last few years, I think that there has been a danger of trying to get lost in a kind of horizontal purity, which I think is not the point, in a way. Yes, the famous feminist text titled La tiranía de la ausencia de estructuras, que se ha visto muy práctica, por ejemplo, con todo lo que era el movimiento Cuba y Wall Street, o Sintasma, o Indignados en España, que han terminado o bien por generar estructuras jerárquicas o bien por colapsar por la ausencia de alguna estructura por mínima que sea. El libro de Cambiar el mundo sin tomar el poder generó un montón de debates, y un montonazo de reseñas, y usted también respondió alguna de ellas. A mí me parece que la más interesante de las respuestas que usted escribió pues es aquella que se titula Conduce tu carro y tu lado sobre los cursos de los muertos, que es un ataque muy beligerante principalmente a Ben Saeed y a una serie de autores que le criticaban o bien entendido que su argumento contra las formas anticapitalistas que pasaban por la toma del poder estatal era un argumento de tipo historicista. A saber, la Unión Soviética fue un proyecto fallido, del mismo modo que China, Corea, etc. Vietnam, pero sin embargo su tesis no era una tesis puramente historicista, sino que era una tesis que mezclaba ciertas evidencias más o menos empíricas de la tradición anticapitalista con una teoría acerca de lo que significa el Estado y precisamente una distinción entre diversas formas de poder, el poder sobre y el poder para. También usted, como digo, critica el historicismo bajo la idea de que lo único que se acumula a lo largo de la historia es el capital y que los movimientos de resistencia en la medida en que no son movimientos sociales usted también dijo en una presentación del libro que usted es alérgico al concepto de movimiento social porque da a entender que la articulación anticapitalista es algo más que una mera resistencia al proceso de acumulación y en ese sentido en la medida en que ese es un mecanismo puramente negativo donde lo prioritario es el grito y no tanto la organización o la ideología digamos que el sentimiento de injusticia va antes que la justicia en ese sentido no se puede hablar de una especie de acumulación del poder anticapitalista de hecho hay un pasaje muy interesante en el que usted dice algo así como escupea la historia porque es la gran cuartada de la izquierda la gran excusa por no pensar si construyes cualquier argumento teórico o político sobre la revolución la respuesta de la izquierda revolucionaria será llevarte de vuelta a 1902, 1905, 1917, 1921 la historia se convierte en un remolino succionando hacia detalles de vidas ya muertas hace muchos años las diferencias políticas del presente se traducen en disputas sobre detalles de lo que ocurrió en Kronstadt hace más de 80 años cualquier cosa con tal de evitar pensar sobre el presente cualquier cosa con tal de evitar asumir la terrible responsabilidad de que el futuro del mundo depende de nosotros y no de Lenin o Trotsky hasta que punto también esta tesis es matizable y la historia si bien es cierto que no es una magistra vitae, una maestra de la vida como decía Cicerón pues sí que da indicios de por dónde va el mecanismo de acumulación del capital y por lo tanto por dónde hay que empezar a hacerle frente por mucho que sea ridículo la perspectiva de ir acumulando poder hasta tomar la revolución con un 51% de los votos Bueno, yo creo que ese artículo era un cryo de frustración contra toda la traducción de Trotsky, por ejemplo que se trata de todo en Stalin y si se trata de decir que el problema no es Stalin y el problema es el Estado y el argumento se trata de que es Stalin y se trata de muy borrón y se trata de un alibi por no pensar yo creo que ese fue mi principal argumento el argumento no, 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 no sino que existen sino que la historia cruzadas es irrelevante cuando los estudiantes ocupaban la UNAM por casi un año y muchas personas y artículos de la paper written by personas que habían sido involucradas en los 60s diciendo, oh, pero eso no es la forma de hacerlo y eso parece ser horrible cualquier nuevo struggle siempre va a romper la tradición pues sí, penúltima pregunta sobre el libro de 2008 Adorno y la dialéctica negativa bueno, Negativity and Revolution Adorno and Political Activism publicado en 2008 la pregunta que quise hacerle es hasta qué punto Adorno es un modelo de activismo político a medida en que la parte de que no tuvo mucho chance, entre comillas por el contexto político en el que se encontró siendo básicamente un inmigrante en los países capitalistas por excelencia Gran Bretaña y Estados Unidos cuando él regresa a Alemania son muy conocidos las polémicas y las tensiones que tiene con sus discípulos señaladamente Hans Unger Klaal quien llega a ocupar la escuela de Frankfurt y rebotizándola a Seminario Espartaco y obligándoles a Adorno a Jorgeimer y a Habermas que deleguen su salario en la organización estudiantil que por aquí entonces estaba peleándose, por ejemplo contra el grupo Springer con el famoso asesinato de Beno Onesorg por el policía Calhens Curras eso es un poco lo que quisiera hacerle y preguntarle ¿hasta qué punto Adorno es un autor quizás excesivamente ya no negativo sino pesimista y está más próximo a posiciones un poco como las de yo qué sé Slavos Zizek ¿no? a quien Ernesto Laclau le llegó a criticar porque parece que los revolucionarios de Zizek van a venir de Marte porque aquí en el contexto terráqueo pues todo está dominado por la ideología ¿no? ¿hasta qué punto Adorno creía que la fuerza de trabajo está subsumida realmente por el capital y que no hay exterioridad respecto de las estructuras de dominación? Sí No, creo que aquí hemos estado leyendo a Adorno bastante mucho en el momento en el seminario tenemos 10 minutos vamos a hablar sobre Minima Moralia which I must say I don't like very much at all but earlier on I said that what I'm interested in at the moment is an anti-identitarian reading of Capital and I think for me that's really the importance of Adorno is that really through Adorno's work that Marx's critique of political economy can be understood more profoundly I would say as a critique of identity and that becomes exciting that means that you take any identity you take any category any concept and you're trying to understand that in terms of an antagonism between identity and non-identity or anti-identity as I would say and then you start it helps you I mean this was the argument all along I mean I said it about money but we can say it about value you understand value as really a struggle between the identification implicit in the concept of value and the anti-identifying movement of use value or the same with abstract labour as a movement of identifying of identification concrete labour or concrete doing as I prefer to call it as a movement an anti-identifying movement and it does seem to me that Sadorna's work is just very very important there and goes beyond what he understood so it is political implications ultima pregunta no le puedo dejar marchar sin preguntarle esto cuál es su opinión acerca de la candidatura indígena impulsada por los zapatistas para 2018 en la medida en que parece una evolución desde posiciones antipolíticas o próximas de antipoder como las que sostenían más o menos los zapatistas en los 90 a posiciones de contrapoder como la otra campaña en 2006 y actualmente no sabemos si esto es una grieta del capitalismo por utilizar la terminología de crack capitalismo de 2010 o se trata de postularse verdaderamente como un proyecto de gobierno ¿qué opinión ha usted acerca de esto? I think it's very difficult to say at the moment I think that what the zapatistas and the the CNA are proposing is the creation of a network of councils to govern the country or they can try and push towards governing the country in some way and that in addition but really it's a minor part a relative minor part of the proposal that this new organisation would propose a woman indigenous candidate in 2018 how to understand that I think in two ways I think I suppose I see it not in terms of a kind of an attempt to win power but really as an attempt to subvert to criticise and subvert the electoral form or as a détournement of the electoral form to use the situationist term the other thing that I think is a real challenge is that I think that they're saying look we desperately need to move to become to go on the attack and I think this is something that's probably being felt in the whole world that there is a kind of crisis in autonomous politics now I suppose thinking in terms of the cracks I mean that the cracks yes are absolutely fundamental but perhaps we need to go further and we don't know how to do it and this seems to me one really exciting way of trying to think how it could be but would lots and lots of dangers because of course it can lead people or it immediately leads people into thinking well this is going to be just electoralism and I don't think it's going to be like that okay thanks